Música Amigos, les cuento que hoy día es sábado y hoy día hemos venido a Warner Bros y estamos viendo todos los vestuarios de las películas Está súper súper chévere, miren este es el vestido, el vestuario de la Wonder Woman Está, wow, qué lindo, miren ahí está Ale, está Ale y está Grace Y miren este es el vestuario que ella usó y nos dejan que no lo toquemos porque es el vestuario original que ellos usaron Entonces no lo podemos tocar Miren esto también, ahí está, está el esposo de Grace Miren ahí está el vestido que ella usó también Oh, este traje me encantó cuando ella usó este traje Miren esto Miren este es el vestuario del hombre, de los que usaron para la película Está súper súper lindo esto Gordo Oh, de verdad Oh, miren esta es la espada real que usó Wonder Woman Me encanta su vestuario Oh, mi hermana, por cierto, mi hermana se vistió de... Y fue, y se veía igualito ¿Dónde lo compraste? Y la tienda Spirits Spirits se veía bonita Acá les voy a dejar una foto de su vestuario Para que vean su foto del vestuario Ahí está Sam Miren, esto es Harry Potter Oh, ok Harry Potter film Ah, yo quiero ir al de London, entonces, para ver a Harry Potter Ay, qué lindo Lucía, ¿quieres tener uno así? Lucía, ¿quieres tener uno así? Sí, de verdad Lucía sueña con tener uno así, no sé por qué Cuando tienes ojos verdes y crees que eres guapo Y crees que eres pepa Miren los vestuarios de Harry Potter Todo esto son los vestuarios de Harry Potter El originalmente donde fue, fue en London Ahí dice que hay uno, es el original, donde está todo lo de Harry Potter Pero enviaron algunos vestuarios a este Warner Bros Me encantaría ir al de London para ver ese ¡Gracias! 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 Excuse me. Fuck. Where's that door that it opens? Yeah, where's the door? And then it's on the other side. I want to open it and get excited. Bye, you know? I'm a writer. And I'm right. And I'm proud to do it. It's the most difficult part of my job. Amigos, en esta parte nosotros de hecho hicimos como un pequeño episodio del famoso show Friends porque en este estudio de Warner Bros. tenían como este pequeño escenario del famoso show Friends. Si no lo han visto, búsquenlo en internet, lo van a poder encontrar. Es muy famoso, se llama Amigos en español. Pero bueno, la cosa es de que nos hicieron como que hacer una pequeña escena del show y uno de los voluntarios fue el enamorado de Ale, de Ale from the Blog, que es el que está ahí sentado en el sillón y también fue Ashley. De hecho, que él sale como el barrista en la parte de la izquierda que lo van a poder ver. Ahí lo van a poder ver si miran bien a la parte de la izquierda aún todavía en este momento... No, ahí ya lo van a poder ver. ¿Lo ven a Ashley? Todo el mundo fue como que... Ashley lo tomó muy en serio su personaje. Pero esta parte fue muy divertida porque nos hicieron como practicar la escena varias veces y al final como que hacerla en vivo y se ve muy chévere. Muy bien, vamos a dar una palabra a ustedes. Muy bien, muy bien. Bien hecho, bien actuar. Backward, también hiciste... Backward. Backward. También hiciste un buen trabajo. Backward from the Blog y Ashley, que ha ido muchísimas veces a Disney y las demás también han ido a muchísimos Disney. De hecho, Ale ha ido a Disney de Inglaterra, ha ido a Disney de Japón... No sé a cuántos Disney se haya ido, pero ya se ha ido a muchísimos. Y lo que sí me comentaban era que el de Orlando es mucho más grande y el de Japón creo que es muchísimo más grande. Este es mucho más pequeño. Yo la verdad es que es mi primera vez, entonces no estaba tan segura de qué tanto era la diferencia entre el tamaño de un Disney al otro, pero sí debo decir que me gustó muchísimo, muchísimo la experiencia en Disney. Nathie Legosi Blog, de hecho, Nathie y yo, era nuestra primera vez en Disney, pero saben, mi parte favorita de Disney fue la parte de las luces en el castillo al final, en la noche. Creo que es a las 8, 8 y media o 9 de la noche donde hacen un juego de luces en el castillo que lo van a poder ver en este video. Esa fue mi parte favorita, me encantó. Por cierto, perdonen si ven una pequeña manchita en el lente de la cámara. Yo no lo pude ver porque el sol estaba súper radiante, así que parece una mosca pegada. Así que obvien eso, por favor. Pero sí, esto fue nuestra experiencia en Disney y de verdad que fue muy, muy bonita. ¿Sabes que estábamos aquí ahorita? Sí. Qué emocionante, amigos. Miren ese castillo, se ve hermoso. No sé, me siento... Greg ya ha estado ya, Greg ya ha estado ya en... No, el de acá. No, el de acá. El de Orlando, ¿verdad? Está bonito también el castillo. Está muy, muy bonito el castillo. Ahí lo pueden ver. Espérense, ahí está. Qué emocionante. Quiero tomarme una foto allá al frente del castillo. Por cierto, si escuchan mi voz súper ronca, es porque hemos estado ayer, oh my God, riéndonos demasiado. ¿Sí o no, Belén? Uy, demasiado, demasiado. Y ahora estamos todas roncas. Yo estoy súper ronca. Pero bueno, qué hermoso. Creo que definitivamente todo es nuevo para mí, así que estoy como que con los ojos que se me van a mil por hora a todos lados. ¿Puedes hacer chiquita? Sí. Ay, perdón. Sí, sí, sí. 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 acá van a las chicas muriéndose de miedo anda para que se muere acá van a las chicas muriéndose de miedo anda para que se muere se muere en el tránsito el tránsito el tránsito sí 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 pero bueno los 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 Gracias por ver el video. 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 Y amigos, aquí estamos en el bus en camino a Las Vegas. Nos quedamos una semana en Los Ángeles y después de eso decidimos tomar un bus y irnos a Las Vegas. Ya en este viaje no está Ashley ni tampoco Nati con su esposo porque por trabajo ellos tuvieron que regresarse. Pero nosotros decidimos igual pasar unos días en Las Vegas y la verdad que debo decir que la experiencia fue muy chévere. Pero sí hubo muchísimas cosas que me sorprendieron bastante de Las Vegas. Ashley ya había estado en Las Vegas antes así que él ya como que no se perdía de mucho porque ya había asistido a este lugar. Pero amigos, de verdad que fue totalmente una nueva experiencia. Tengo un montón de cosas que contarles ya en el próximo video sobre Las Vegas y California. Muchísimas cosas que ya ahí les haré unos story times y les contaré muchísimas cosas que pasaron en este viaje. Pero acá van a poder ver un poco más de Las Vegas. Debo decir que las luces de Las Vegas me encantan. Todo se ve tan alumbrado y de noche se ve hermoso. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Miren, este lugar es alucinante. Pides tu bebida. Aquí pides tu bebida, lo que tú quieras. Y el robot que se encuentra ahí, no sé si lo pueden ver, hay un robot. Ese robot te hace, en estas mesas te hace lo que tú quieras, en estas tabletas y luego el robot te hace tu bebida. Mira, qué locazo, qué alucinante. Oh, ahí se puede ver. Un poquito, creo. Miren, ahí van a poder ver. Esas son los dos robots y ahí están todas las botellas de alcohol y el robot te arma tu bebida, depende de lo que hayas pedido, en una de estas tabletas. Qué alucinante. Miren, la gente está ahí que pide. Todavía no han pedido o han hecho su trago. Todavía el robot no lo hace. Pero si alguien pide y ya paga su trago, pues el robot te lo hace y solamente vas y lo recoges. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad fue muy divertido. De hecho en Instagram les compartí bastantes, pero bastantes videos sobre el concierto donde ustedes podían verlo a él. Estuvimos muy cerca de él, cosa que fue chévere porque lo vimos muy, muy cerca. Así que sí, no me siguen en Instagram. Les voy a dejar mi Instagram por aquí. Vayan a seguirme. Y los Instagram Stories, todas las historias están guardadas en los highlights. Así que van a poder verlos ahí. Dice Las Vegas y ahí van a poder encontrar absolutamente todas las historias que hice en Las Vegas que yo las guardé para ustedes. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Ok. Muchísimas gracias por darme un like y escribir en la parte de abajo. Y recuerdo, los nuevos videos es martes y viernes en 3pm en el centro de Estados Unidos y 3pm en el centro de Peruvianos. Y amigos, perdón por mi pronunciación, tus nombres. Muchísimas gracias. ¡Chau!